Y bien chicas, madrugamos a limpiar, limpiar baños porque pues el enano amaneció malito así que pues madrugamos a limpiar porque estuvo toda la madrugada enfermo y pues más que nada amaneció malito la panza entonces guacarío todo el baño y me tocó pues limpiar a fondo todo y pues vamos a limpiar, acompáñame a madrugar a limpiar. ¡Suscríbete al canal! 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 De todo eso. ¿Por qué se estuve separando a huacariar? No, huacariar, o sea, al baño. Ah, al baño. Solo una vez huacariaste. Eso es bueno. Y... No, lo bueno es que ya huacariaste y ya sacaste lo malo que traías. Y ahorita nomás que hasta que se te pare la diarrea. Pero eso no es lo peor porque una vez comité cinco veces. No, sí. Una vez comité dos veces conectamos a la otra. Ah, pero eso fue la otra vez. Hace mucho. Sí. Sí, algo le cayó mal al Enano. El gordito es crisis. Yo también estaba apurada en la mañana que se paró porque pensé que a lo mejor también andaba mal. Lo dije, algún virus. Como la otra vez que se envirulearon los ojos. Estaban igual los dos malos del estómago, vomitando, diarrea, no querían comer. Calentura el gordito. Pero esta vez mal gordito. Ya lo chequeé. No quiere nada más comer y quiere que esté uno pegado a él. Y así, vean. Así está todo el rato. Así está. Solo pensativo. Pero pues son sus crisis. Así que pues. Y ahorita ya no las sabemos al menos. Ya sabemos que son hoy, si Dios quiero. O a lo mejor dos días más. Tres días en total para que pase la crisis. Ya todo depende de él. Qué tanto se controle en el día. Y a veces, hay veces que amanece bien otro día. Pero hemos tenido ocasiones. Las vacaciones pasadas. Sí duró como tres días. Así todo. Todo caótico. Y nos hace caótico el día. Pero bueno, eso es normal en ellos. Tener paciencia. Que yo sé que a veces es bien difícil. Porque hay cosas que hacer. Como ahorita. Andaba haciéndole algo de almorzar al enano. Y para mí. Y él no quería dejar de llorar. Y él pegaba acá a mí. Y pues lo único que hago es hablarle bien. Como dice la de Abra Potas. Háblale bien. Frente a frente. Si él no te quiere mirar. Tú voltealo. Y que te vea. Y dile la situación. Mami va a hacer esto. Y tienes que esperarme. O sea, ahorita voy contigo. Voy a estar aquí contigo. Pero necesito hacer esto. Y yo sé explicarle bien. Bien a fondo. Para que él se trate de controlar. Gracias a Dios. Bueno, funcionó. Le expliqué. Le dije que tenía que hacer almuerzo para mí. Para el enano. Y que ahorita iba a sentarme allá con él. Que solo me permitiera hacer el almuerzo. Y poner la carne. La comida a espongelar. Entonces pues ya. Ahorita lo hice. Y ahí está controlado. Y déjeme ya. Porque es de que le digo una cosa. Y lo tengo que hacer. Déjeme ya. Ahorita agarro mi batido. Y me voy a ir. Mi pancito. Y me voy a ir allá a sentar con él. Y ahí vamos a estar toda la tarde. Voy a hacer taquitos de cocina. Pensaba limpiar mi estufa chicas. Porque mi estufa ya da pena ajena. Pena ajena. Porque yo no conozco a la señora de vergüenza. Ya saben. No me voy a comer uno o dos taquitos. Ah, lo bueno es que sí traes hambre. Ya está pensando que no. Se va a comer uno o dos taquitos. Lo bueno es que no se le quitó el hambre. Muy enfermo. Muy enfermo. Pero al enano no se le quita el hambre. Aquí está ya tu batido. Este. Es algo que cuando huacaré ya perdí tanta energía. Ah, pues sí. Porque te sientes desagusto. Toma mucha agüita. Cambia. Estos monos ya van a usar ya la cama. Y ponte en este sillón. Porque ahí me voy a poner yo conmigo. Para que no esté llorando. Por favor. Y bueno, chicas. Dejen de almorzar. Nosotros vamos a almorzar una tortita de bolillito. Y un batido de frutas. Le puse fresa, arándano y banana. Y no dejen de que sus hijos coman muchas dosgueras. Ya comprendió. No dejen que sus hijos coman muchas dosgueras. Dice. Pero no le entiendes a tu mamá. Tu edad. Ay, no. Es que ha comido demasiado. Están de vacaciones ahí. Imagínense. Yo creo que todas las que tienen hijos se han de entender. Están de vacaciones. Y eso. El pleito con él es enano. Come tú una dulce snack de los que le traigo para todo el mes. Chicas. Fuimos hace dos semanas a Costco. Ya no tengo nada. Cuando anteriormente que ellos están en clases. A mi hermandado que traigo regularmente. Costco me dura un mes. Entonces. Es lo que le digo al tóxico. Ya no hay nada. O sea. En dos semanas. Entre los dos. Porque aquí él también es bien comelón. Ahorita no es porque anda con su crisis. Pero aquí él también come mucho. Y entre los dos. Se jambaron todos los snacks. La comida. Pues yo ya sabía que si iba a como el huevito. La fruta. La verdura. Si no hay bien. Chicas. Se me paró esta cosa. Porque el almacenamiento no sé qué. Pero bueno. Les decía que la comida ya sabía que no iba a durar pues todo el mes. Porque pues ellos ya hacen dos comidas más aquí en casa. Entonces. Pues yo ya sabía que eso iba a aguantar solo unas dos semanas. Pero los snacks. Pues eso sí. Porque eso se los tengo que mantener. Como trato de que no coman así tanto todos los días. Pero se me desataron. Se me desataron. Se acabaron. Nos arrasaron con todo. Pero bueno. Yo creo que esta semana ya vamos a ir al Costco otra vez si Dios quiere. Porque pues si ya no tengo nada ya. El refri está. Otra vez ya. Alguna que otra frutita. Que traje ahora que fuimos a una nueva tienda. Que abrieron aquí cerquitos. Que se llama. ¿Cómo se llama? Ahorita está la leche. Ahorita está la leche. La de mis marcas de la leche. Es sports. Es fruits. Farmers Market. Vamos a ver. Porque me recomendaron que había bastante cosas como para el gordito. Que ya ven que no come gluten. Cosas así. Y sí está bastante buena. En ese aspecto. Si ahorita eres una persona con una dieta muy limitada. Sí hay bastantes cosas. Bastante buenas y nutritivas. Entonces pues fui a dar una checadita. Porque sí me gusta andar checando eso. Porque con gordito pues sí. Hay que tener un poquito más de balance. ¿No? Porque él por su problemita de su intestino. Pero bueno. Ya las dejo. Ya se ha durmiado. Vean. Ahorita ya. Vean. Ya está ahí relajadito el solito. Me voy a aprovechar para yo almorzar. Y voy a limpiar la estufa. Porque es lo que más me preocupa ahorita limpiar chicas. Ya tengo el baño. Ya vienen a la mañana. Me levanté limpiando baños. Aquí está limpio. Dile. Ve. Checa tu ropa. Y ya ponla en la secadora. Y pues ya ayer lavé. Sí. Ahí está a un lado. Córrele. Ya ayer terminé de lavar. Y ahorita le digo. No le andan lavando su ropa. Yo ya no me voy a preocupar por su ropa. Porque como le digo a él. Él ya va a cumplir 10 años chicas. Digo yo a mis 8 años. Mi mamá ya me ponía a lavar. Y en lavadero mijo. Entonces ya ahorita. Pues ya están las lavadoras aquí. Entonces pues ya le dije. Ya tú te vas a encargar de tu ropa. De tus colchas. De tus cosas. Y mami pues solo te va como a checar. Y apoyar en alguna duda que tengas. Pues yo te ayudo. ¿No? Pero pues ya lo vamos a hacer un poquito más responsable de sus cosas. Porque ya se puede. Anteriormente me ayudaba también cuando iba a lavar. Pues a poner ropa en la lavadora. A doblar. Cositas así. Pero pues ya hoy sí le va a tocar de un solo su ropa. Y ya pues yo ya me encargo de la de gordito. La de su papá y la mía. Como les digo. Pues hay que empezar los chicas a adaptar. Porque como le digo a él. Tienes que adaptarte a hacer todo. Porque no sabes en un futuro que te espere. Y si necesitas saber lavar. Saber planchar. Saber hacerte de comer. Entonces pues aparte a que a él le interesa también enseñarse. Entonces pues no hay que quitarles el interés. Porque es algo que les sirve a ellos. Y es de provecho para ellos. Pues ya ahorita el enano ya va a empezar a ser más independiente. Y a lavar su ropa. ¿Verdad enano? ¡Ey! ¿Ya vas a ser más independiente y lavar tu ropa? Las caras. Correle, fíjate si ya paro para que pongas a secar. Bueno, les veo más al ratito. Déjenme almorzar. Y pues a lo que te truje, chancha chicas. Me puse rapidito a limpiar la estufa. Aprovechar que el gordito se durmió. Y pues yo lo limpio de esa manera. Que la verdad es bien práctica y rápida. Y te quita un montón de problemas. Y de que tardes en limpiarla. Yo pongo todo en el fregador. Le agrego. Esto es bicarbonato de sodio. Y lo baño todo, todo, todas las partes de la estufa. Los quemadores se llaman creo. Después agrego un poquito de vinagre blanco en un atomizador. Y de allí empiezo a rociar todo por todas partes. Que no le quede ni un espacio sin rociar ni de bicarbonato ni de vinagre. Y esto te ayuda a que el cuachambre se despegue solito. Ya tú nomás le das una talladita ligera. Y se quita todo el cuachambre. La verdad, este titzito lo agarré de una de mis comadruques. Las asiáticas. Que hacen blots también. Entonces pues es un muy buen titzito. Aquí acabo de estar pasando varios titzitos. Que la verdad a mí me han facilitado mucho la vida. Más que nada este de limpiar la estufa. Porque algo que yo menos me gusta hacer es limpiar la estufa y lavar baños. Que hoy me tocaron las dos juntas. Y de igual manera lo hago en la estufa directo. Agregó todo que quede todo mañadito del polvo de bicarbonato. Y igual todo rociadito de vinagre blanco. Se va a hacer como una espumita. Eso sí te recomiendo que mantengas bien aireada tu casa. Abre todas las puertas y ventanas. Porque si tiene un olorcito algo fuerte. Dejas una media hora reposar. Y como ven aquí. Ya con cualquier fibrita. Le tallas. Yo ahí se ve que lo hago fuerte. Pero pues en sí no es tan fuerte. Solo que como es en cámara rápida. El gorito se nos despertó. Y al enano le tocó ya solo limpiar. Vean. Que fácil levanta ya el solito. El cuachambre completo. Y ya nada más con unas toallitas limpias. Tiras a la basura. Y vean. Voila. Todo queda súper limpiecito. Mi estufa ya es de segunda mano. Así que ya está un poquito madreadita. Pero quedó bastante bien. Ahí ya tengo la comida cociendo. Pues estas son las cositas que compramos en Timu. Aquí abajo te voy a dejar mi lin. Y el código de descuento que nos ha dado Timu. Para que te den de un 15 a un 20% de descuento en tu compra. Yo agarré este que es para las esponjas. Porque mi esponja andaba por todo el fregador. Cada que estaba lleno el fregador de trastes nunca lo encontraba. Entonces pues este va a estar bastante práctico. Porque ahí ya voy a poner mi canastita que no ocupa que lo atornilles ni nada. Es con un pegamento bastante fuerte ya en el... Cuando hice la decoración del baño puedes ver en el video. Que pues tiene ya bastante tiempo mis repisitas del baño. Y la verdad no se han caído. Ni siquiera se han aflojado. Bastante bueno el pegamento que trae este producto. Aquí solo limpio. Eso sí, segúrate de limpiar y secar bien. Para que el pegamento quede súper bien pegadito y fuerte. Y ya nada más me di para poderlo poner en la posición que yo quería. Que era más conveniente para mis esponjas. Y para mí que no me estorbara a la hora de yo estar fregando mis trastes. Pues la verdad bastante práctico y económico. Aquí abajito te voy a dejar los links de todos los productos. Por si te interesa alguno. No dudes en ir a adquirirlo. ¡Suscríbete al canal! También lo estuve adquiriendo. Esto es como una repisita que puedes poner en todas tus puertas. Que tengan espacio. Yo la voy a poner en la parte de abajo de mi fregadero. Porque el enano diario me hace un desastre. Cuando le toca sacar alguna bolsa para cambiar la bolsa de la basura. Entonces pues dije es muy práctico para eso. Y también voy a colocar mis toallitas de cocina. Y pues vean que bonita y práctica. Estuvo quedando la repisita. La verdad se los recomiendo bastante. Además si tienen niños. Pues te deja un espacio así bien práctico. Para los trapitos de cocina y las bolsas. Y también estuvieron llegando las perillas de la estufa. Así que pues vean que bonita se ve ya mi estufa. Ni parece que es estufa de segunda mano. Bien chicas. Estas fueron las sillas ganonas. Me gustaron porque son pura madera. Ya. Y no estaban tan caras. Ya nada más les voy a buscar unos cojincitos. Para que estén más cómodos. Y así se ve la barra. Ya nada más falta quitar ese mueble. Todo eso de abajo como les había dicho. Otro pasito más después. Esperar un poquito. Voy a quitar eso. Buscar un mueble que quepa todo el juguetal de Liam. Porque eso lo ocupa. No son juguetes. Que son libros. Pues algunos juguetes. Y eso fue material más que nada para sus terapias. Se lo ocupa tener ahí. Para que las tenga a la mano en la terapeuta. El juego de Dylan. Del enano. Y papelero. Papelero que se ocupa. Pues eso los pido cada seis meses. Cada tres meses estoy sacando lo que ya da. Porque son papeles para las terapias de gordito. Y cosas de pagos. Y eso que necesito conservar por tiempo. Entonces pues. Necesito quitar la tele. La voy a poner el tóxico en la barra. Ya estuvimos viendo. La voy a subir hasta allá. Hasta arriba. Para que le des pase a la silla de ahí. De la orilla. Y pues. Buscar un mueblecito pequeño. Para estas cosas de aquí. Pero pues así es como quedó. Como quedó la barra. Me gustó la verdad. Sin querer le atinamos al tono de la madera de la barra. Vean. Quedó igual. Dylan prendí la luz para que se vea bien. El papá please. Y pues vean chicas. Y así es como se ve. Ya saqué mi comedor. Ya quedó el espacio libre. Voy a quitar esta mesita para el horno. Y el carrito ese de los snacks. Y cosillas que hay allí. Loncheras. Molcajete. Y todo eso. Cosas que se ocupan para la cocina. Para poner una mesita para un coffee bar. Con unas repisitas. Este es el proyecto. Unas dos o tres repisitas hacia arriba. Una mesita no tan grande. Para que solo abarque la esquinita. Y así. Para el horno. La cafetera. Para desocupar toda la esquina aquella de la cocina. Toda aquella esquina. Del área de café. Acá de este lado. En esa esquinita. Mi área de café. Pues ya queda toda la sala más amplia. Menos ocupada. Y ya. Hay poco a poco. Y ahorita ya la barra ya está arreglada. Y hicimos eso de sacar el comedor. Ahorita la barra pues ya está arreglada. Y hicimos eso de sacar el comedor para afuera. Porque queríamos una mesita afuera. Porque a veces se nos antoja estar allá afuera comiendo. O a veces hago algún postre. Un snack. Se nos antoja salirnos allá a comer a gusto. Y pues como el otro día ya hicimos carnita asada. Y pues no podíamos comer afuera. Porque no estaba la mesa acá. Entonces por eso dijimos comprar las sillas mejor de la barra. Sacamos el comedor afuera. Para cuando hagamos carnita asada. Comer allá a gusto afuera. Y pues todos los días comemos aquí en la barra. Y pues más que nada abrir más espacio. Porque pues la sala está. Al final de cuentas la sala que agarramos estaba demasiado grande. Entonces pues sí. Como ya que con el comedor y todo eso sí veíamos todo muy tapado. Entonces pues quisimos abrir un poquito más de espacio. Con las sillas en la barra. Y el comedor afuera. De todos modos el comer pues afuera va a estar. Cuando queramos comer afuera a gusto. Un alegrecito. Ya ven. Pero está bien. Pues está a gusto para comer también afuera. Así que pues. Así ya tenemos dos áreas para comer a gusto. Y ahorita voy a ponerle un mantelito a mi comedor. Porque no quiero que se ponga feo. Pero ya. Un pasito más chicas. Hay poco a poco. Como les digo. Todo se va haciendo poco a poco. Todavía. Porque la puerta no. Tenía la agarradera. Entonces encargamos la agarradera. Y ya. Ahorita vino a chocar algunas cosas. Y me dijo. Algunas medidas. Otras cosas. Y me dijo. Que ya. A la agarradera. Que mañana ya viene a poner la agarradera. De las. De la puerta de afuera. Y poner la moldura. Porque vean. Ahí todavía lleva una moldurita. Para que no se vea tan feo. Esos agujeros. Entonces pues. Ya va a venir a terminar eso. Pues ya se va a ver todo más. Más bonito. Pero sí me encantó. Vean. Sin querer queriendo. Le dimos el tono de. Yo iba a agarrar unos. Con cojincito. Pero el tono era más claro. Me la pensaba. En Instagram. Les dejé una historia. Pero bueno. En Instagram. Les había dejado una encuesta. Para que me ayudaran a escoger las sillas. Puse tres. O cuatro opciones. Perdón. Dos tenía. Tres tenían cojín. Y estas eran las únicas que no. Y me la pensaba. Por esa situación. Porque no tienen cojín. Pero. Dije no. O sea. Son pura madera. Me gustaron por eso. Porque es pura madera. Y con niños. Ustedes saben. Que hay que comprar cosas resistentes. Entonces dije. Esas están bien. Son pura madera. Y ya ahorita nada más. El fin es. Buscarles un cojincito. Voy a buscar en Timu. O en Amazon. O en Amazon. Me encantaron bastante. La verdad. Así que pues. Déjenles doy una última toma. Y también. Vean. Sí me gustaron bastante. Más que hay cosillas ahí todavía. Ah. También ya me llegaron para la estufa. Porque ya ven que no venían. Se ven quebrado ya. Se ven desgastados. Entonces pues. Mi estufita es de segunda mano chicas. Yo no compramos estufa nueva. Andábamos pensando en hacerlo. Pero dijimos. No. Esa estufita está buena. El horno salió bueno. El quemador de abajo. Es un asador. Y todo lo usado. Y ha estado bien. Entonces dije. No. Hay que. Hay que dejarla. Ya que de plano. No de pa más. Pues sí. Pero pues. Vean. La limpia y se ve bastante bien. Solo que sí. Pues ya tiene algunos valladuritas. Cosas así. Pero está bastante buena. Así que no. Llegó el tóxico. No hay que gastar ahorita en eso. Pero ya. Ya también organizé mis jabones. Para que. Mis de esas esponjas. Para que no estén ahí tiradas. Y aquí agarré. Esta otra cosita de timo también. Para organizar las toallitas. Porque diario ando. Agachándome hasta allá. Buscarlas. Y aquí así más fácil. Las bolsas. Valenano. Porque es el que diario ando cambiando la basura. Ok. Y ya ando cambiando la basura. Y no haya nunca las bolsas. Pero bueno. Ya tenemos todo organizadito. Gracias a Dios. Y ahorita si les digo. Solo falta lo de la esquinita esa que. Ahí va a ser el proyecto. Es un coffee bar. Para desocupar toda esta esquina de aquí. De la cocina. Que todo esto lo quiero libre. Que quede libre. Y de igual manera. También quiero encargar. Un domo. Para todo esto. Harina. Frijol. Arroz. Y desocupar todo esto también. Todo esto ya desocuparlo. Ponerlo. Ya pues. Desocupando acá esto. Y el aceite se va a ir acá. Y el domo se lo quiero poner aquí. Para que esté todo en un solo. Y no haya tanto espacio. Ya solo voy a dejar estos humos. Para poner galletas. Y cositas de snap. Y esto para los. En el área de café. Esto los voy a pasar al área de café. Entonces pues ahí. Ahí vamos. Voy a hacer un pasito más. Ya está la sala. Ya está. Las sillas de la barra. Y pues ya hay jardín también. Ya solo nos faltan. El huerto del enano. El coffee bar. Y la tele. Y para la tele. Las gran cosas. Es solo colgarla. Pues ya para terminar. Chicas. Para terminar ya de organizar. Pero bueno. Ahorita ando haciendo. Taquitos de cocidas. Aquí ya tengo la carnita. Y acá ya tengo. Para la salsita. Déjenme pongo unos chiquitos. Puyas. Para que quede bien picocita. Bien rica. Y voy a hacer de. De. De aguacate. Salsita de aguacate. Y la salsita de. Tomate con puya. Y ahora sí. Unos taquitos. Con su respectivo. Cinantito y cebolla. Ya estuvo la comida de hoy. Ay Dios mío. Le pongo el lajo. Me lo he echado el lajo. A la salsa. Porque le pongo tres ajitos. La salsa es una mía. No me lo he echado. La salsa me gusta ponerle ajito natural. No importa. Ya está. Lista. Y ahorita que esté. Pues ya. Que esté. Pues ya les muestro. Veo como quedaron los taquitos. Y. Pues yo creo ya es todo por hoy chicas. Ya nada más voy a terminar. Voy a darles de comer. Ya dimos una arregladita también al baño. Como vieron. Entonces pues ya. Solo me falta terminar. Les digo. Esta esquinita del coffee bar. Lo de la tele. Y. Ay. Organizar bien ese closet. Porque ese closet. Solo es el arrimadero de cosas. Y no está nada como. Si queremos agarrar algo. Hay que buscar. En el sector closet. Entonces quiero organizar bien el closet del pasillo también. ¿Qué otra cosa? Creo que ya es todo. Ahorita. Ya solo faltaría eso. Pues ya. Ya les muestro como quedaron los taquitos. Y pues ya les sigo mostrando el proceso. Y pues ya les sigo mostrando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!